Muy bien, vamos a continuar y yo voy a hacer punta con este borrador y me dispongo a empezar a sacar esto que están viendo acá luces, ves, o a rebajar el gris porque hace las dos cosas, ves, puedes rebajar el gris y puedes acentuar la luz en otras palabras, puedes dibujar con el borrador no sé que se cayó ahí, perdón ves, puedes dibujar con el borrador puedes ir modelando la forma del párpado, fíjate sin afincar tampoco con mucho cuidado rebajando el gris y en cambio en la luz, sí, aquí sí puedes hacer el acento, ves pero esto de aquí hay que hacerlo con mucho cuidado repito, haces como una punta y comienzas a dibujar mira como sale la nariz ahora cuando haces eso es interesantísimo por ejemplo, yo sé que el grosor que hay sobre el labio es como un, es normal este grosorcito, aquí la piel tiene un grosor y lo puedes apreciar en cualquier persona aquí apenas pasando el borrador como acariciando el papel, ves se puede decir que estamos dibujando con el borrador es una gran ventaja esto del borrador amasable porque imagínense tratando de hacer esto con un borrador normal francamente es un poco difícil no sé cómo lo harían antes de que existiera esto pero hay que bendecir al caballero que inventó esto de verdad porque nos hizo un gran favor a los que dibujamos aquí vas, ves va haciendo esto aquí aquí debería también haber un poquito allí alrededor del ojo y la forma del párpado el grosor delimitar el espacio este espacio que está acá tiene más luz se va perdiendo allí así este se va viendo más abierto alrededor de esto y voy a ir subiendo para que quede un gris entonces no es una raya ¿verdad? sino un gris lo que queda allí siempre con mucho cuidado otro lugar que siempre tiene luz bastante es esta esquinita de aquí al lado de la comisura y vamos a repasar el borde del labio ahí exacto y por supuesto el mentón aquí debe haber bastante luz y de nuevo aquí este rinconcito siempre ahí hay bastante luz es el modelado ¿no? de la piel y el músculo que va produciendo todo eso que están viendo allí aquí nos podemos ir metiendo pero no demasiado porque ya para allá si esta es la sombra y aquí estoy recuperando un poco de la luz es un poquito de la luz y suavizo el borde para que no se vea demasiado acá también como un reflejo ¿por qué? porque esa lucecita que este reflejo que aparece allí es importante y esta sí es fuerte porque aquí sí va a haber un reflejo una luz que pega que golpea ¿ves? aquí se puede extender un poco así inclusive podemos meternos por acá así y por acá un poco con cuidado todo donde yo vea por ejemplo algo que está como manchado tengo que tener cuidado y empezar a disminuirlo ¿ves? disminuirlo para ir recuperando las áreas que tapé con el grisado general esta parte de acá también bueno no tienen excusa porque en líneas generales no hay nada aquí que no hayan podido seguir me tomé mi tiempo para que ustedes pudieran seguirme y yo creo mucho en eso yo creo que si vas trabajando con alguien que sabe y vas siguiéndolo algo se te va quedando cada vez que haces un dibujo se te va quedando algo que puedes ya tomarlo como parte de tu de tu manera de trabajar fíjate que aquí insisto un poco más en el gris y por supuesto otro gris en el que voy a insistir es la sombra que produce sobre el cuello el mentón y voy también a limpiar esto porque no es pero si te das cuenta que no es una línea no es una línea es un cambio de gris de área en unas partes se ve más otras partes se ve menos eso lo vamos a llamar bordes duros y bordes suaves y se va a manifestar igualmente en la pintura cuando pintas hay partes que son suaves y hay partes que son duras los bordes me refiero por ejemplo este borde lo podemos incrementar con un valor para hacer desaparecer esa sensación de raya sino de gris ves un gris entonces es un gris lo que hay allí no es una raya y eso puede extenderse y muchos dibujos antiguos tienen esta ese valor allí para separar para separar la luz de la sombra pero no mediante una línea sino mediante un cambio de valor un cambio de gris entonces vamos a sacarnos el concepto de línea de la cabeza y vamos a pensar en valor ves en valor no en línea un cambio entonces este es el efecto del papel Bristol el papel Bristol te da este acabado vamos a usar después un papel canson y en vez de dibujar una muchacha vamos a dibujar un caballero un hombre de edad si es posible y ahora unos acentos finales que vamos a colocar con ayuda de el 6B esto no debió pasar bueno ya y voy a aprovechar acá y sacar importante ahora con el 6B que es el último lápiz que vamos a usar en la secuencia yo voy a empezar a poner acentos con cuidado porque acuérdate que el 6B si se te va del control te daña todo el trabajo entonces con este 6B solamente vamos a atacar las partes que vemos definitivamente oscuras muy oscuras como la pupila una transición que hay acá un acento en el borde ves pequeñas cositas un acento en el borde acá pueden haber acentos también acá definitivamente la pestaña más oscura aquí y acá se mete un poco es muy fácil porque el 6B raya con mucha mucha facilidad me interesa contrastar aquí mucho más por eso empecé por ese ojo y aquí puedo empezar a colocar ves puedo sugerir alguna pestaña o algo seguramente se verían más de este lado pero no como 50.000 cosas de estas sino muy poquitas si las haces bien y las colocas en posición va a parecer que tiene muchas aquí fíjate por ejemplo la vuelta que da la piel sobre la esclera ahí eso es importante muy suave muy suave entonces no es una raya ok no es una raya es un cambio de valor eso es aquí de nuevo voy a intentar porque esta parte no debería estar tan oscura eso es y un poquito de reflejo acá ahí está y desde luego la luz que está en la esclera particularmente rodeando lo más oscuro eso es pocos acentos en la ceja para que no se nos vayan a convertir en algo que llame la atención las cejas no tienen un grillo parejo de hecho hay mucha variación de grises si se ponen a ver las cejas de alguien no son una raya oscura ni nada eso tienen que tomar eso en consideración ni siquiera las personas que tienen las cejas oscuras se ven totalmente oscuras lo único realmente negro que hay aquí es la pupila ok vean ese ojo vayan comparándolo con este ojo como este ojo ya se ve que tiene da la vuelta etcétera etcétera puedes hacer un gris suave que vaya descendiendo por acá pero hasta allí porque no pasa mucho más de allí no pasa mucho más del hueso para acá no seguimos este es un gris mucho más suave yo lo puedo esto puedo crear esta transición ves y el agujerito de la nariz y el otro agujerito que estén definidos y la sombra que produce la nariz sobre la piel y empiezo a tramar esto para que se vea de esta manera no estoy complicando el dibujo innecesariamente lo estoy haciendo lo más simple que puedo para que ustedes vean el proceso y no les cueste tanto trabajo seguirme no estoy creando tramas más ricas ni más complejas es lo esencial solamente para que ustedes vayan este acento acá es porque aquí hay una pelea entre la luz y la sombra y siempre se borde donde está la luz pegando más fuerte la sombra la sombra es como que se defiende y luchan por el protagonismo ¿verdad? suave suave muy suave aquí ves para crear este biselado si te pasas usas el dedo no pasa nada ves y vuelves a trabajar entonces ¿qué? con la goma eso aquí este corte es importante y este de aquí también es importante y este de aquí más más luz aquí siempre va a haber más luz porque esa área de pelea siempre se va a ver aquí viene la mejilla así que la saco y esta parte de acá y estos videos no se pueden hacer más cortos definitivamente porque si vamos dibujando despacio yo no puedo correr porque se quedan y después no me pueden seguir entonces perdonen que sea tan largo pero es la mejor manera en la que podemos trabajar juntos ves ahora acentúo esta parte esta parte sí esta parte menos esta que viene acá sí y sobre todo este taquito acá bastante geométrico ven con un ángulo allí y sobre todo cuando entras en el labio acá eso y acá suavízalo un poco si te pasas recupera el área de luz con el borrador acuérdate siempre de eso la paciencia la paciencia la paciencia paga ¿ves ves los trazos como van en esta dirección? porque es la manera en la que vas obteniendo el volumen siguiendo la forma despacio despacio es difícil con la cámara en la cara muy muy difícil tengo que reconocer que se me hace cuesta arriba pero aquí vamos vamos saliendo del asunto la sombra acá acento en esta parte únicamente aquí y en la vuelta ya el resto hay que perder no acentuemos esto demasiado tampoco solamente que se vea que hay un valor cerrado allí pero sin que se vea como una mancha ¿no? eso es importante siempre que la cosa quede delicada delicada acá podemos poner un poco más porque seguramente el hueso va a ocasionar eso así y vamos a terminar ya aquí con el ojo la pupila probablemente yo lo puedo terminar un poquito más mejorarlo tú sabes darme mi tiempo pero ya es cosa de carpintería ¿no? es cosa de ya lo difícil está hecho la parte estructural se hizo la parte de la separación de planos se hizo y este dibujo y este dibujo el fin el propósito era demostrar la calidad del papel la calidad del papel bristol te produce ese acabado suave que va a ser diferente a la demostración que vamos a hacer con el papel canson y entonces para acentuar este efecto yo he preferido hacer una una jovencita ¿verdad? pero para hacer el efecto del canson yo voy a ser un hombre de edad este para que vean como el papel ayuda en este en el caso del hombre de edad igual que en este caso nos ayudó el papel bristol hacer alguien joven con un grisado suave y degradados muy suaves también esto esto llama la atención y tengo que pasar el dedo así ¿ves? porque si no llama la atención y eso es malo todo lo que te llame la atención significa que no está bien entonces tengo que ir quitando todo lo que me parezca que le resta unidad al conjunto del dibujo entonces estas estas dobles estos dobles trazados que yo he hecho no es malo eso es parte del dibujo no no se esfuercen en eliminarlo porque como les digo son parte del dibujo y eso los caracteriza de alguna manera los hace ver o hace distinguir su dibujo y la gente sabe que lo hicieron ustedes porque dicen ah mira es que fulano hace eso cuando dibuja deja unas rayas allí y como se llama y hace los acentos de esta manera y las luces no las marca demasiado es como como que la gente te empieza a reconocer empieza a reconocer tu trabajo y y ya casi sin firmarlo entonces saben que lo hiciste tú hay muchos dibujos que no están firmados de grandes artistas pero sin embargo gracias justamente a eso que estamos diciendo se han podido identificar como de fulano o de mengano porque es que son cosas demasiado características dentro de su estilo ven lo que les quiero decir el estilo que es el estilo la manera en la que trabajas que se hace evidente que se patenta y entonces la gente lo reconoce lo puede identificar bien podemos hacerlo ver todavía con unos trazados más más al estilo antiguo sería esto el dibujante derecho traza de esta manera el dibujante izquierdo al contrario si ven cualquier dibujo de Leonardo da Vinci por ejemplo se van a dar cuenta que estos trazos están hechos en esta dirección contraria porque era zurdo pero como yo soy derecho los hago en esta dirección esto no es para nada sino para separar el rostro del fondo sin hacer una mancha gris nada más sino creando un un valor por yuctaposición es decir por el trazado estoy creando un gris estoy tratando de que quede lo más parejo posible para que no llame la atención en ninguna parte en particular bien y hasta aquí entonces tenemos este este bonito ejercicio un ejercicio no es un trabajo súper acabado ni mucho menos pero lo suficientemente claro como para probar la técnica la técnica del grafito del lápiz grafito aplicado en un papel bristol recuerden eso papel bristol para acabados suaves y delicados y el otro papel que vamos a ver en el siguiente ejercicio en el transcurso de la semana no sé decirles si va a ser mañana o pasado van a ver el que se va a hacer sobre el papel que tiene más textura una textura más marcada el grano más abierto el papel el papel canson entonces este es el ejercicio del papel bristol el próximo ejercicio será con el papel canson mientras tanto les deseo lo mejor practiquen un poquito esto que no se van a arrepentir yo les garantizo es más esto se puede meter así mira en el mismo dibujo tú puedes ir metiendo esto y le da una un extra ¿ves? esto tiene que dar más la vuelta acá esto es una cosa que tiene un volumen allí esta parte de la piel se abre a los lados y produce ese volumen entonces para no perderme lo vuelvo a sacar aquí y acá entonces ya saben pues que pueden usar el lápiz 6B para crear efectos suaves inclusive pero con mucho cuidado y pueden usar entonces el papel bristol para dibujar niños pequeños muchachas jóvenes mujeres en general nos queda muy bien con el papel bristol si vamos a dibujar un caballero yo le sugiero que usemos el papel canson porque nos ayuda a resaltar ese efecto de virilidad vamos a hacer un gris acá para poner esta parte aquí más brillante más así ok entonces de esa manera estamos creando un efecto muy bonito quitando el efecto de línea acabado aquí sino de gris recuerden grises no hay líneas hay grises hay valores ahora sí nos vamos hasta la próxima oportunidad chao y Gracias por ver el video.